Están pegando en loses y no en winners. A mí me da mucho miedo ese Kazuya y me gusta mucho ver que están jugando sotos porque en dobles se les quita el autopilot. Sí, es verdad, eso no hemos hablado antes, que los sotos en dobles no se giran solos. Y eso, a alguien que solo juega a sotos le tiene que resultar un poco raro, cuanto menos. Sí que es cierto que parece que ni les ha importado a los jugadores de Kazuya y Terry porque ellos estaban antes como pez en el agua. Sí es cierto que PQ y Santo han conseguido ganarles, pero no le han pasado nada bien para hacerlo. Aún así a lo mejor este es un mejor formato para Kazuya porque así puedes hacer todos sus movimientos más fáciles. ¿Sí? Sí, porque al girarte puedes usar los ataques hacia atrás más fácil porque no te va a girar automáticamente y los puedes hacer mejor. Ahora, a lo mejor Kazuya en dobles tiene que pasarse en lo básico, es decir, voy a hacer lo mejor, los Electrics, los Side-D, lo que sea, porque puede pasar eso. Muerto. ¿Vivo? Muerto. Kazuya muerto, Terry muerto, empiezan con dos stocks de desventaja, tampoco mucha desventaja real porque los otros están a porcentajes bastante altos y ni Kazuya ni Terry tienen ningún problema para matar a estos porcentajes, pero cuidado que como se ataque una sola kill, van a empezar a sufrir. Y contra Siski y Spice, que te lo llenan todo de bombitas y bolitas, se sufre mucho. Sí, es que no podemos ver lo que está pasando en pantalla ahora mismo. Entre los gritos de hombres de 40 años y bombas y bolas por todos lados, es como ver el Smas en su pico, como quería Sakurai. Sakurai ahora mismo está en su casa diciendo esto es lo que quería ver todos estos años. Gente perdiendo stocks en 10 segundos, bolas, explosiones que afectan a todo el mundo, un tío con un C4 en el pecho corriendo directamente por ti. Esto es el Smas en su pico, y mucho cuidado que acaba de morir el Spice de una manera trágica. El puto Jumpscare aquí de nuestro amigo Katsuya Mishima. Katsuya Mishima, ten cuidado que cuando tiene el Rage Drive, va por ti y tiene un grave en la mano. Y no hablemos del otro con Go a 170, que si no le consiguen quitar la stock, ahora mismo podría morir a alguien. Y Spice no está ok. Spice no está nada ok. De hecho, está tan poco ok que está en su última stock. Igual que nuestro compañero de Katsuya, siguen estando en ventaja los jugadores catalanes, pero no tanta. No tanta. Andrés ha hecho muy buen trabajo con ese Go para quitarle una skin súper pronta a Spice. Sí. Y parece más cerca de lo que podría aparentar. De lo que podría aparentar en un principio, porque Katsuya probablemente siga sobreviviendo, a no ser que le lea bien Spice, que no ha sido el caso. Pero mucho cuidado, Andrés FN. Andrés FN, que estaba pasando terriblemente mal contra Siski en el otro lado del mapa. Aquí es que es increíble. No da tiempo a ver todo lo que está pasando en el mapa, porque esto parece un fuego de artificio. La verdad que sí. Ahora mismo Andrés tiene que hacer mucho trabajo para quitarle los stocks a dos zoners. Cuidado, consigue quitarle la primera vida a Siski y ahora depende de quitarle un poco esa vida a Spice. Porque el dos contra uno, ya sabemos que Spice y Siski tienen la estrategia del kamikaze. Y cuidado, creo que ahora mismo Andrés tiene algo en la pierna. Y era una bomba. Sí. A Andrés FN, que... Se ha calculado mal, le ha dado un golpe de más y al final el que ha recibido la bomba ha sido Andrés. Una pena. A Andrés le he visto, estaba haciendo el throw, pero en lo que ha visto el throw ha dicho, anda, tengo algo en la pierna. Sí, se ha visto la animación que hace. A mí me ha visto la zapatilla hecha. Se ha visto en lo que tiraba Siski hacia abajo, pues Terry mira hacia abajo y ha dicho, anda. Anda, mira. Upsi. Upsi, Daisy. Upsi, Daisy. Tengo un C4 en la pierna. Y ha hecho catapum. Catapum, chimpum. Madre mía. Así que primera partida para los jugadores catalanes. Está manteniendo muy a raya a Spice, no, a Fran Jürgen. Ah, Fran Jürgen. Porque si dejas a Cacilla suelto por ahí, es como dejar a un gorila por el centro, ¿sabes? Es un gorila en el centro comercial, ahora mismo suelto. Pero si le está manteniendo muy a raya también, estos dos personajes son perfectos para mantener a los jugadores de los sotos a raya, porque te van a llenar la pantalla de cosas y tienes que jugar al minijuado, esquivarlo todo para acercarte. Porque a la mínima que te da algo, te hacen un combo muy abusivo. Están muy emocionados por aquí en las gradas. Sí, en las gradas la gente que ya se… Apagaciamísima a la gente. Se está volviendo loca. Te prometo que estoy notando como un poco de lag de tantas explosiones y personajes que hay en este mapa, te lo prometo. Que veo el castillo del fondo, incluso un pelín lagado de tanto que está pasando en pantalla ahora mismo. Sí, en Famerate estoy yendo un poco a la burga, como se ha ido Andrés ahora mismo. Como se está yendo todo el mundo, porque madre mía, se están destrozando entre ellos. Aquí todo el mundo está volando, nadie dura más de dos segundos en el suelo, es increíble. Ahora, Spice que va a intentar volver, no sé ni cómo he conseguido volver. Siski que también vuelve, al final Spice finalmente muere. Siski que también muere y Franryoken también muere. Aquí, yo te lo digo, si estás dos segundos en el suelo, te va a llegar algún golpe de alguien. No puedes. Ay, ¿qué ha pasado? Le rompió el dron. Le rompió el cypher. Le rompió el cypher a Spice que cae a porcentaje absurdo. Y ahora los que tienen que armar son los catalanes. Muy raro, porque el dron que tiene en el Abbi aguanta un golpe fuerte, eh. Ya, pero no aguanta un golpe fuerte de Andrés FN. Un hostió. Un hostió, sí, 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 sí. Es muy huge para mantener esta partida even. Sí, pero ahora mismo que Spice tiene que aferrarse a esa vida, vamos, como nadie se ha cerrado nunca. Y a Andrés FN igual se tiene que aferrar a su vida, porque si la pierde, empieza a pintar feo. Andrés FN es el primero que pierde esa vida. Ahora vamos a ver cómo acaban. Andrés que no ha conseguido sacar nada del go en esta partida. Fran Ryuken tampoco ha utilizado el race drive. Aunque Siskie tenga una vida más. Spice está casi muerto. Sí. Y Siskie contra dos. ¡Uy! Pero Siskie tiene dos vidas. Le ha ido a dar una colleja y ha dicho, no, 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 déjamelo a mi Fran Ryuken, tranquilo. Siskie tiene dos vidas y Fran Ryuken está a 130 prácticamente. Así que ten cuidado, porque este reflector es buenísimo por parte de Fran Ryuken. Nadie se lo esperaba y al final Spice ha sido el que se ha acabado comiendo ese misil de su propio compañero. Que cuando refleja a Kazuyamísima, pica bastante más. Y ahora, cuidado que Fran Ryuken está fuera del campo. Spice decide no capitalizar sobre… O sí, ha vuelto, ¿eh? Le ha dado tiempo a irse a volver y a matarlo. Se ha dado una vuelta al mapa y ha matado a Fran Ryuken. Y ahora Andrés FN es en ese dos contra uno, pasándolo fatal. Quiere matar a Kamikaze. No va a ser por otra bomba. ¡Ah! Hoy pues tenemos una bomba. ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! Lo ha hecho perfecto a Andrés FN. Le han intentado hacer exactamente la misma en el mismo throw, pero Andrés FN está muy rápido poniéndose el escudo. Andrés FN no cae con la misma piedra dos veces. Así que ha hecho venga. No voy a trolear. Sí, y ahora cuidado. Pero creo que hay otro C4, ¿eh? Creo que hay otro C4, fíjate. La tiene en la cabeza, la tiene en la cabeza. Lo tiene en la piedra, cuidado, eh. Vamos a ver el C4. Pero ese Heiser que gana todo el mundo. Para C4 el que tengo en la mano. Y ahora mismo el Heiser de Andrés FN que pega más que cualquier C4. Pero de nuevo, ¿cuántos se han pegado? Nadie lo sabe. En algún momento, el único que sabe dónde estaba el C4 es pues RIP. RIP. Andrés FN que ahora mismo pueden estar en su última partida del torneo. No están jugando nada mal, pero es que sí es que se tiene una ventaja altísima en todas las partidas. Es que sí es que Spice, pues lo que estábamos viendo un poco antes, que para entrar tanto Andrés FN como Fran Riuken lo iban a pasar increíblemente mal. Deciden volver a este mapa. No se ha ido mal en este mapa, pero me sorprende que no hayan decidido intentar cambiar… Ay, cómo se ha fumado eso. Es que tengo que parar porque en Katsuya Mishima… Sí, pero Katsuya Mishima se ha fumado eso, pero a cambio ha conseguido un 109% de daño. Pero es algo técnico, para conseguir ahora matar a Shisky. Para conseguir el Reishi y matar a Shisky, que no creo que le mate eso, ese porcentaje, y a Samus mucho menos. Pero sin embargo, tanto Shisky como Spice a porcentajes altos. Andrés FN ahora que lo va a tener muy difícil para volver, no sé ni cómo lo consigue. Y el único que ha perdido por ahora una stock ha sido Fran Riuken. Pero no ha sido la guerra, porque ha puesto a los dos a 100% y más. Ah, en la partida que ahora mismo está completamente igualada. Incluso un poco de ventaja para los jugadores madrileños, porque Fran Riuken consigue llevarse la vida de Shisky con ese uppercut. Madre mía, es que qué bien está jugando en el Let's Spice ahora mismo. Está sumando muchísimo porcentaje poco a poco. Y cuidado que ahora mismo están los dos y Spice, que tiene muy claro su plan, ¿no? Él solo va a tirar a Shisky le cubre un poco. Así es que yo creo que se ha relajado un poco. Ha confiado mucho en el a Shisky, que estaba tomando rota. Pero mira, mira, volvemos a la misma. Y esta vez no le ha hecho ninguna gracia a Fran Riuken. Le ha hecho para, coño. Que ha terminado matando a Spice, pero ¿a qué precio? 140 a él, 170 a Andrés FN, pasándolo ambos muy mal. Fran Riuken en su última vida. Andrés que tiene tres, pero va a perder esta primera vida en cualquier momento ya. Te añoramos ahí. Y de hecho ahí la pierde. Da primer golpe, no es segundo, pero tercero si da, porque Snake tiene un downer bastante raro. Da un brinco muy hacia arriba. ¿Ves? Ahí has que volver por el brinco que ha dado. Y mira ahora el pobre Fran Riuken que no está encontrando respuestas contra Shisky. Ahora procede a ayudar a Andrés FN, que lo estaba pasando un poco mal en la esquina contra Spice. Que está viendo que a las formas le están funcionando muy bien contra estos jugadores. Se ha dado cuenta que no quiere… Se ha dado cuenta que podemos en cualquier momento. No voy a dejar que Andrés consiga mucho porcentaje. Para cuando vuelva, quitarle un stock y estemos bastante bien en cuanto a porcentaje. Mucho cuidado, Fran Riuken ahora a 118. Por eso tiene el race drive, va a intentar gastarlo yo creo lo antes posible, probablemente contra Shisky que le tiene ahí en la esquina. Pero ahí llega Spice perfecto para llorar a su compañero y quitarle el drive a Katsuya, que ahora mismo a 160 está un soplo de morir. Muy complicado tiene ahora mismo, no consiguen plantear stocks, pierde Andrés la última y pierde Fran Riuken en su última stock. Lo que va a acabar es Andrés FN por tercera vez consecutiva, un 2 contra 1 y los dos últimos han acabado con un C4 en la pierna. Ahí el C4 ha sido para empezar el combo y ahora Andrés FN a 74. Tiene buena cargada. Pinta fatal y ahí hay un C4 en el suelo. Esta vez no lo tiene Shisky, esta vez está en el suelo. Pero Shisky tiene una bola. Mira, ahora Shisky tiene el C4 una vez más. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Nadie sabe dónde está ese C4. Ha desaparecido en algún momento en la contienda y lo tenía Andrés FN. Y GG's. Todas las partidas que han acabado igual. Está funcionando demasiado bien, la de la patata caliente. La patata caliente han visto que no falla. La vieja confiable. Si vamos ganando, se acaba la partida. Si vamos ganando, sacamos el aquello. Y el aquello ha sido el C4 y no se están cortando para nada en utilizarlo. ¿Saben qué?